Inquietudes e interrogantes Línea de Fuego Ok, estamos en nuestra Línea de Fuego con nuestra primera entrevista Nico Larrea Nico Larrea y también por supuesto acompañados de también de un gran amigo Floriano Bienvenido Nico a Punto de Encuentro Si te pegas el micrófono por favor Gracias por estar aquí Listo para la entrevista Muy bien, a ver si lo enderezamos un poquito Ahí está Y qué tal, bienvenido Floriano, ahora sí vas a hablar Floriano Sí, buenos días, buenos días a todos Si hoy voy a hablar un poco más Creí que no puedo resistir a tus preguntas Claro Bueno, empezaríamos por preguntarle a Nico ¿Cómo así empieza esto de tu pasión por la música brasilera? Bueno, es una linda pregunta porque hasta ahora yo mismo no me doy cuenta Yo soy de Chiclayo Natural de Chiclayo y muy niño Yo escuchaba la música brasileña Y de ahí seguramente la fui asimilando poco a poco Y de tal manera que cuando yo vine a Lima Me encontré con que buscaba a dónde realizarme, ¿no? Un poco así Hasta que encontré al grupo de los Reyes de Zamba Que era un grupo de loretanos, todos ellos Excepto yo, como te repito, soy Chiclayo Claro Y me encontré con la sorpresa que había un instrumento que se llamaba Cavaquiño Y que yo no sabía de su existencia y nunca lo había tocado Porque mi instrumento realmente y mi genio era la mandolina Claro Ahora tú viniste muy joven, ¿no? A los 17 años Claro Acá Lima Sí, la primera vez que yo actué en un escenario fue en Chiclayo Cuando tenía 12 años Ahora tus papás, tus padres te dejaron venir fácilmente No, vine con toda la familia Ah, ya vinieron con toda la familia Sí, sí, sí Pero mi madre era una excelente música también Claro Seguramente por ahí viene la rena también de la música, ¿no? Claro, claro Y ahora tú, más o menos en los años 50, es lo que yo estoy leyendo Descubres a los Reis dos Zamba, así se llamaba ese grupo peruano que me comentabas Exactamente, sí, sí Un poco más, pero ellos ya existían como grupo en esta época Ellos, o sea, ya estaban como grupo ya Yo entré en realidad en el 52, 53, por ahí ¿Y qué tal tu experiencia ahí en ese grupo? Esa experiencia es linda porque fueron 14 años de música, música brasileña Y teníamos una buena audiencia Porque la música brasileña de ese entonces tocaba mucho Claro Había tenido un gran protagonismo la música Llegaba la gente a través de cartas Viéndome letras de portugués Claro Sí, muy interesante Ahora, yo estaba leyendo parte de tu biografía Y dice así La primera cosa que se note en Nico Larrea Antes inclusive de su monumental talento Es su elegancia Nico es de esos hombres que parecen haber nacido en sastrería Una linda frase Mira, qué interesante esto, ¿no? Sí, pero él se refiere a la elegancia de repente a mi comportamiento Claro Bueno, es una frase linda y yo le agradezco Dice, después conociendo lo mejor Uno se da cuenta que toda esa elegancia es nada más que la expresión de su alma caballera Ahí está, pues lo que estabas diciendo Nico habla suave Eso ya lo estamos notando Sí, realmente, sí No puedo levantar Sonríe con los ojos De eso estoy tratando de verlo Sonríe con los ojos Y posee esa calidad rara de hacer que una mujer se sienta la principal en el recinto ¿Cómo es eso, Nico? Bueno, yo creo que sí ¿Quieres la fórmula, sí? Dame la clave, ¿cómo es eso? Bueno, la mujer tiene una gran presencia en cuanto a la música para mí, ¿no? Siempre estoy dialogando con ella Eres un hombre que vive enamorado, inspirado por una musa Sí Por las musas Sí O por una musa en especial Bueno, en su momento por una musa especial Pero al final le cuéntese su caba Nico, no todas naturalmente Pero yo voy a hacer una interrupción En ese tema Yo soy testigo Y lo interesante de la música de Nico Es que Nico es uno de los compositores hombres Que realmente entiende a la mujer Y la música de Nico Habla de eso Las mujeres cuando escuchan sus temas Muchas veces fui testigo de esto No, pero esa parece mi historia Esa es mi historia Y lo que percibe Nico es eso Él realmente escucha a las mujeres Claro Ahora Como también estábamos leyendo, ¿no? Tú no entiendes, dice ¿Cómo un hombre puede por gusto lastimar a una mujer? Sí Mira que ya estamos cerca del 25 de noviembre Día de la no violencia contra la mujer Nico No, jamás Ni con el pétalo de una rosa Totalmente No, la mujer se debe el respeto, ¿no? Sí Mucho Y comparten esa idea Tus músicos como Floriano Reyes también ¿O no? Naturalmente Ni con el pétalo de una rosa No, no La mujer me hace el respeto Incluso porque yo creo que la mujer es Y hay que mirar y apreciar La belleza femenina, ¿sí o no, Floriano? Y también la es más Yo creo que la mujer es más poderosa que el hombre Sí, ¿no? Definitivamente Y es más fuerte Incluso de sobrellevar Sobrepesar, ¿no? Sí Una pena a lo mejor del corazón Claro ¿No? Y es más sincera con sus propios sentimientos de repente Claro, que el hombre, ¿no? Un poco mentirosillo somos nosotros Sí, a veces exageramos por sacar partido de una situación Entonces Eso no está bien, pero lo hacemos muy Claro, definitivamente Ahora Tú tienes más de 40 años ya metido en esto de la música Sí Música brasilera La samba y todas estas fusiones Sí, pero paralelamente he hecho también lo otro Yo no puedo olvidar mis raíces peruanas Y hago también música peruana Claro, claro Dentro, por ejemplo, del disco Tienes, pues, este Tienes boleros, tienes valses, ¿no? Zamacuecas Zamacuecas también, ¿no? Bosa no Interesantes, interesantes Y, bueno, vamos ¿Qué te parece si escuchamos un tema? ¿Cuál tema escuchamos? ¿Cuál te parece? Soledad, viento, ¿Cómo haces tú? Aurora, Mamá Vicky Esa parte de mí, la mesa Soledad, viento Soledad, viento A ver, vamos con el track número uno, mi estimado Carlos Con una sonrisa misteriosa Va muy presurosa por ahí Y caminando por la veredad Lleva la alegría Como compañía Y con su cintura Y con su cintura que se quiebra Como si ella fuera de bambú Y con aquel ritmo de palmera Soledad, que se me hace toda la inquietud Soledad, viento Soledad, viento Una zamacueca Una zamacueca, ¿No? Sí Y estas voces también son parte de tu repertorio Nico Las voces, bueno En este caso es Dodó Un artista de muy gran calidad Muy expresiva Y en este tema Luce ella muy bien Claro Extraordinaria, sí Por supuesto ¿Y qué tal es la percusión, Nico? Dímelo nomás La percusión buena Dímelo, no porque está a tu lado ¿Ah? Floriano Floriano Reyes Es un gran percusionista En la parte que toca En la música brasileña de fusión Él está presente muy bien Claro, interesante Aquí vemos algunas fotos también Con los chicos precisamente ¿No? De la De la Del grupo Los Reis dos Zambas ¿No? Los Reis dos Zambas ¿Y qué significa los Reis dos Zambas? Los Reis de las Zambas Exactamente Los Reis dos Zambas Un poco pretencioso el nombre en ese momento Pero Claro Porque tenemos mucha competencia Claro ¿Y no ha pasado esto, Nico? De que te digan Oye, tú eres peruano ¿Por qué no cantas música O tocas música Netamente peruana Y no brasileña? Puede ser, ¿no? Que te hayan dicho en algún momento Claro Una vez me cuestionaron Precisamente porque todo mi quehacer Era justamente la música brasileña Y entonces me dijeron Nico ¿Y qué hay de la música nuestra? Claro Bueno ¿Y qué le contestaste? Yo no le he descuidado Y tengo grabaciones hechas Inclusive con Manolo Ábalos Ya Donde toco música peruana Con las introducciones en el cavaquinha Sí No he dejado eso Claro Y en el mismo disco Hay temas que son valses, ¿no? Pues está ahí Este Esa parte de mí Que es el nombre El título que lleva el disquito Claro Esa parte de mí Ahora Chabuca Granda ¿Qué significó para ti Chabuca Granda? Todo un personaje para mí Porque en realidad Fue ella la que me puso En contacto con la Con la embajada Del Brasil Ella ya tenía una presencia Y conscientemente llegó acá Una gran artista brasileña Que no tenía En este momento Mayor presencia Porque no la contrataban ¿Dilu? ¿Dilu? Hubo un momento en que Consideró que había una premiación Para el grupo Y nos enviaron Bueno, esto entre comillas Nos enviaron Porque no solamente fui yo Al Brasil Claro Como un premio Por relación difusora Del folclore brasileño Claro Y tú has estado de gira Pues con esta Cantante brasilera, ¿no? Bueno, de gira Porque ella tenía Su propio espacio Era una figura Solista Muy buena Pero ella Pero digamos que fue Un nexo Para que tú puedas Participar O presentarte O ir a lo mejor Al Brasil Claro Claro, a eso me refería Muy importante Ella me abrió Ya puertas Porque era una Gran artista Y entonces Pude tener la oportunidad De asistir A los mejores programas Que se daban En Río de Janeiro En esa época Claro Eso es lo que estaba leyendo Programas de radio Y de televisión También Y ahí es donde Conociste Me parece a Gualdira Acevedo Gualdira Acevedo Un músico genial Del Cabaquiño Justamente Ella le dio Un diseño Al Cabaquiño Porque el Cabaquiño Tradicional era Más chico Más delgado Tanto que yo me lo podía Ocultar en el saco ¿Ah, sí? No tenía estuche Porque era un instrumento Muy pequeño Y entonces Para ir a la radio Yo El Cabaquiño es parecido Al charango Aquí Sí, más o menos Me refiero a la forma No a lo que suelta Pues el músico Sí, sí A la forma Para que tenga una idea Más el público De lo que estamos hablando Una guitarrita chica Claro Sí Que luego vas a demostrarnos También tu arte Con todo gusto Y este Gualdir Acevedo Dicen que Ha sido considerado El padre De la Zamba ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, de la Zamba Precisamente De la Bosa Loba El Choro El Choriño El compositor de Choro Él era Un cultor del Choro Praticante del Choro ¿Qué significa Choro? No vayamos a pensar ¿Qué significa Choro? A ver que nos diga Floriano Es distinto a El Choro de Brasil No es la misma cosa Que el Choro De venir de Brasil El Choro es el ritmo Básico de la música Brasileña De ahí empezó De ahí viene el Samba Viene la Bosa Nova Fue el encuentro De la música Europea Con los Músicos Brasileños En el século XIX Século XVIII Século XIX Los músicos Normalmente eran músicos Personas que trabajaban En los Correios Aduanas Escuchaban Escuchaban ese Impresivo Que llegaban Esas Poucas Valses Y ahí empezaron A crear Místuras Y de esa Místura salió El Choro Que es la base De donde salió Toda la música Praticante Ah mira Interesante Vamos a irnos a la pausa Escuchamos un tema Un tema más Y le seguimos comentándolo Nico Te parece Ya está aquí en cabina Por si acaso Andrés de Arroz También vocalista De Sangre Púrpura Quien dentro de unos minutos más Va a estar también Luego de la entrevista Con Nico Conversando con nosotros De todo un poco Y Nico Tienes que Amararte bien los cinturones Porque ya viene el confesionario Igual que Floriano Ok Y si quieres un Choro El número 10 Es un Choro Volvemos entonces Con el Choro Para aceptar Que no Muy bien Estamos Otra vez Volviendo nuevamente Con ustedes En esta entrevista Con Nico La Rea Esa parte de mi Brasil Se llama su producción Su nueva producción Donde Tiene 12 tracks Y vamos a escuchar Precisamente el track Número 12 Se llama Choro Choro se pronuncia Choro Choro o Choro Choro Con S Como si fuera con S Choro en la Enfa Así es Vamos a escuchar Choro 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Tú sabes hablar portugués, Nico? No, por una razón Cuando yo estuve en el Brasil Precisamente fui a hospedarme En la casa de Dilumelo Y ella hablaba fluidamente El español De tal manera que en su casa yo hablaba español Con ella solamente Claro, pero cuando tú ibas a esos canales, radios de allá Seguía hablando español ¿Seguías hablando? ¿Te entendían o estaban con traductores? No, bueno Como dicen acá también el portuñol existe, ¿no? Es una forma de hablar español Mezclado con el portugués Mira, pues Y se deja entender uno Bueno, es que el portugués también No tiene mucho Como el español Y casi Las palabras casi se entienden ¿No? Cuando dicen que hablan portuñol Más o menos Sí Sí, entiende ¿Me entiendes? Luego al final Estoy hablando portuñol Por eso no voy a participar del confesionario Porque mi español no es bueno Ahí si no quiere No, pero al final del programa Te vas a grabar un saludo En portugués Para el programa Eso sí vas a poder hacerlo Con mucho placer Ah, ok Falá con vos Creo que ese Bueno, y La bossa nova también es un ritmo Que se hace mucho Pues en Brasil, ¿no? Pero se hacía Se hacía ya Sí, ya no Ya se dejó un poco Sí, se ha quedado un poco Pero tuvo Claro Veinte años de vigencia absoluta Y muy buena Que dio lugar a que Muchos ritmos Europeos y americanos Se nutieran de la temática Y del ritmo del bossa nova Claro, por supuesto De la Es una música bien suavecita Sí No, como música ambiental Como podría llamarse, ¿no? Y sigue importante en Brasil Aunque no se hace más bossa nova Digamos así Es como la música criolla Quizás aquí en nuestro país, ¿no? Pero se toca mucho Y esa bossa que Nico Composa es muy bonita Que se llama Como haces tú Claro, ahorita que venga Nuestro operador Que se ha ido no sé a dónde Vamos a poner Pero vamos a seguir hablando Este Nico Sí Tú me decías que las chicas Dodo Solar Cecilia Cecilia Velo Ellos pertenecen Parte de tu Estad de músicos También canta En el disco Cecilia Vía Excelente cantante Muy buena Muy afinada Muy expresiva Excelente cantante Sí Ahora, Nico ¿Tú eres casado O no eres casado? No, yo no tengo nada Contra el matrimonio Pero defiendo Mi soltería Sí Un soltería Pero no vas con eso Que me dijo ayer Ángel Logatón Más vale solo Que mal acompañado O tú también vas con esa frase No, no, no Procuro estar bien acompañado Procuras bien estar Sí, dialogar con una persona Siempre es una cosa bonita Y ya estoy entendiendo Tu truco entonces Con las mujeres No Tú quieres estar solo Para tener a todas A lo mejor a tu lado No Trato de serlo más Transparente Ajá Y eso yo creo que Podría ser la El Como decía Este El truco O qué sé yo Una cosa así ¿Cuál es la fórmula? Esa es la transparencia De la persona La honestidad Con la que te acercas a alguien Eso es todo ¿Y tú Floriano? ¿También casado O también solo? No, soy casado Bien casado ¿Pero allá en Brasil? No Como dice La casada es mi mujer Y yo soy el soltero No, yo soy casado Con una peruana Ah, con una peruana Con una peruana Ah, caramba ¿Y qué tal las peruanas? ¿Bien? ¿Mejor que las brasileñas? Sí, las mujeres Les gusta mandar mucho Manda demasiado No, muy mujer Mira, ya estuve en muchas partes del mundo Pero las mujeres peruanas De verdad son especiales ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí en nuestro país? Seis años Seis años ¿Y qué tal? Me gusta cada día mejor Nunca, nunca Por mi trabajo ya estuve Prácticamente en todos los continentes En ningún sitio fue mejor tratado Do que en Perú Aquí en Perú El brasileño es tratado muy bien Muy bien recibido Muy bien recibido Mira, pues Vamos a escuchar A ver un poco de Bossa Nova ¿Te parece, Nico? Sí A ver el track número dos Mi estimado Carlos ¿Cómo haces tú? Se llama ¿Cómo haces tú? Para lograr Encadenar tu vida con la mía ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? Para lograr Que no pueda ocupar Otro lugar sin ti Si presa no me atrevo A evadirme De la prisión que hiciste para mí Y no comprendo Cómo quiero irme Si libre no estaría Yo de ti ¿Qué haces tú? Mi cielo Para vivir de ti Tan dependiente ¿Cómo haces tú? ¿Te dijeron eso alguna vez? Nico, ¿Cómo haces tú? No, yo hice la pregunta Ah, tú hiciste la pregunta ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces? O le agregaste ¿Cómo lo haces tú? No, no, no ¿Cómo haces tú? No, no, no Muy cuidadoso Es manejar el idioma Para evitar Eso es lo que entra Cecilia Velo Te estaba preguntando Cecilia Vello, sí ¿O Vello? Vello Y dice que es bella también Además, sí Parece que hubiera hecho Usa el apellido Mira, pues Interesante Y linda voz, te diré Ah, bella también Linda voz Igual que la de Dodo Solar También Dodo o Dodo 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 Solar Igual que Dodo Solar Sí Ahora, Nico ¿Es tu nombre? No ¿O es un diminutivo de Nicolás? Exactamente Yo soy Nicolás ¿La rea sí es tu apellido? Sí, sí Ajá Sí, sí Nicolás ¿Cómo haces tú? Qué interesante, ¿no? Qué bonito estos Y boleros Vamos a escuchar un bolerito ¿Te parece? La mesa La mesa El track número 6 El track número 6 Algo pasó por ahí Algo sucedió Hubo un lapsus Unos duendes Se metieron, Nico Siempre hay duendes El diente del duende Mira, pues Te cambian las cosas Te las esconde Sí Este es un duende Conocido Ahí está la música ¿Qué es eso? Sí Yo no quiero saber Cómo es tu vida ¿Qué le das de beber Cuando no estoy Ni si alguna mujer Que te convida Ir a su mesa Te ofrece amor Te ofrece amor Más yo brindó con él Con vencimiento Que me quieres a mí La mesa ¿La mesa te trae algún recuerdo Nico o Floriano A lo mejor Por debajo de la mesa A lo mejor ¿Algo hiciste por ahí o no? Para pasar por debajo de la mesa No, es una situación simbólica ¿No? Simbólico Claro Es una mesa En algún momento Vas a caer Nico Con las preguntas Te estás salvando hasta ahorita Estoy defendiéndome Ahí Floriano Tu más acérrimo Defensor también Sí La mesa Sí Bueno Vamos a irnos a la pausa Regresamos con la última parte De la entrevista Nico ¿Te parece? Sí Venimos con el confesionario Para Floriano Y para Nico Ya Ya Todo gusto Ya Floriano No te salvas No, en español no es muy bueno Regresamos Regresamos